Por ella que ha sido la luz que alumbró mi camino Por ella que con su cariño cambió mi destino Por ella yo aprendí a sentir calor en mi cuerpo Por ella fue que levanté mi corazón muerto Por ella la que estoy viviendo, la que enciende la llama que quema mi cuerpo Por ella la que siempre, siempre, siempre viviré agradecido Por eso cuando mis amigos me preguntan por ella Digo con orgullo que todo lo que tengo y que siempre la quiero y me muero por ella ¿Cómo dice el coro? ¿Cómo dice el coro? Dímonos, Verona Por ella, por ella, por ella, por ella, por ella, por ella, por ella Claro que sí Por ella, por ella, por ella, por ella, por ella Por ella, por ella, por ella, por ella, por ella Por ella, por ella, por ella, por ella, por ella Bueno, nos vemos el 5, claro que sí, gracias, de verdad Perdone lo malo